Tengo un amor dentro, muy dentro aquí, que mi traga y me domina Esta que me saca la checa a mí, me está matando la intriga, por ella estoy loquito, y no me determina Ay, le he pedido un cariñito, y ahora no quiere, dámelo Yo le invertí, yo le gasté, una platica que al banco presté Yo le invertí, yo le gasté, una platica que al banco presté No sé qué vaya a hacer, pero tenéis que darlo No sé en qué hueco te vaya a meter, pero tenéis que darlo Y yo le invertí, yo le gasté, una platica que al banco presté Arturito Calderón, de los míos Doctor José Carreño y Javier Oñate Alí Comunique, comunique Pachín Escalona, Rodolfo Molina y El Mono Quintero Puro Festival Ay, Javi, manténlo, ay, Javi, manténlo, manténlo Ay, a esas resabios te los quito yo, a las buenas o a las malas Tago se queda, y Joseito maestro Doy con el hijo en el pescuezo amor, muero seco de las ganas Y es puro coque, coque, pero de aquellos nada Me van a dar las doce, pero no quieres dámelo Yo le invertí, yo le gasté, una platica que al banco presté Yo le invertí, yo le gasté, una platica que al banco presté No sé qué vaya a hacer, pero tenéis que darlo No sé qué hueco te vaya a meter, pero tenéis que darlo Yo le invertí, yo le gasté, una platica que al banco presté Yo le invertí, yo le gasté, una platica que al banco presté Y el jurista Simón Villamizar ¿Escuche?